qué tal chicos muy buenos días para el vídeo del día de hoy vamos a jugar una partida de operación 7 operation 7 operation 7 operation 7 como quieran llamarlo y también recuerdo que un día como hoy un 2011 un 8 de diciembre habían como 13 14 canales creo más el torneo de navidad y todo eso pues si miren cómo estaba el juego como ustedes pueden ver el juego ya está en decadencia está en picada y eso se debe a qué a los organizadores no los que manejan el juego como han ido manejando antes lo manejaba acceso y ahora lo maneja softniks que es una mierda la verdad pero bueno el juego favorito de toda la vida se arruinó así que vamos a tirar una partida con la m4 una partida con la m4 en un canal vacío vamos a ver acá vamos a ver vamos a ver qué nos deparará el destino muchos ganamos bien ganamos al toque no va sin hacer nada de mojana la está mare más al lado bueno creo que vamos a esperar no más hasta que le dé nuevo para para jugar una partida entera me entrego tres granadas y acá es una partida sin granada vamos a jugar una partida con granadas el problema es que ahora las granadas uff ya están jugando ya están jugando no puedo entrar ni en una sala las salas están llenas quiero una sala por favor que alguien me acepte listo vamos a jugar otra cosa siempre es tener tu recarga la recarga y la mira es fundamental es fundamental es fundamental la recarga y la mira hay otra cosa también quería comentarles que ahora ya estoy con uy puta madre me dio en la cara osea comienzo a hablar y ya me matan bueno estamos empezando con pie izquierdo ahorita nos recuperamos yo sé yo sé que nos vamos a recuperar vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando oh 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 que fue uy 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 este wey uy este wey uy de donde me matan si supuestamente hay pared hasta que daño eh difícil eh difícil de creer que me hayas matado legalmente bueno acá vemos a uno entrando vamos a irlo y lo vamos a hallar vamos acá encontramos a otro muerto oh 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 listo no hay nada bien ya no quiero pampear nos vamos a ir creo que nos vamos a ir por acá aunque acá si viniendo esa es la gran duda y seguimos matando uy 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 a la mierda me dio bueno empezamos esta partida no tan bien como que como quisiéramos pero bueno aquí es aquí estamos vamos a apoyar ahí aquí acá lo van a matar ay bueno no lo mato uy no viene nadie me lo gano creo que por acá ya no es vamos a irnos por otro lado vamos a buscar nuevos rumbos vamos a buscar nuevos rumbos vamos a buscar nuevos rumbos uy que fué muere 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 ah ya lo mato ya acá había uno asómate 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 uy bien te asomaste acá viene otro vamos a ver me dio estamina me dio estamina me dio estamina bueno creo que nos vamos mamá por acá parece que hay alguien parece que hay alguien por acá por acá hay alguien uy uy que fue no lo mate uy uy me dieron un tiro de donde no se ni de donde salió ese tiro bueno nuevamente avanzamos con todo no hay nada creo que caiga alguien muere 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 nos dio para correr esta mina es que esperamos uy creo que hay una nada y no la podemos matar no se que pase con esta arma o con mi mano es que tiene mi mano no no hay partidas buenas hay partidas malas y al parecer nos encontramos en una partida no tan buena vamos a cubrir a nuestro a nuestro coleguita de acá acá hay alguien avanzamos avanzamos creo que viene alguien viene alguien no no viene acá hay acá hay alguien que fue este ween la verdad que como esta blanco no se ve a la mierda me desconcentré pensé que había otro al costado puta madre tuve el motor maldito que que bastante desconcentrado me encontré aún bueno prometo no desconcentrarme más imbécil de verdad ahí viene uno viene uno uy no que fue que fue que fue ve para acá otro otro el que sigue el que sigue ay ay no lo pude matar no ese tiene y no le pude dar qué está pasando acá qué está pasando ah jajaj a la mierda se me adelantó horrible se me adelantó carajón muy bien vamos a creo que no hay nadie uy 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 oh 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 chucha qué mierda qué mierda taekwondista karate qué chucho me voy a tirar una patada primero antes de mandarme a volarme a tirar una patada eso no vale dale pe dale ah ay qué malo no le di no le di no le di pajero lo voy a buscar igual me llega al pincho me voy a vengar de ese imbécil uy me he bajado 4 ala ya estoy muerto papaya creo que ya estoy muerto muere mierda ya ya ven tú el otro que venga el otro que venga el otro que sigue el que sigue no viene por qué no viene el otro ven 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 creo que lo vi creo que ese es no no es bueno me toca salir uuuh bueno me lleve a 2 me lleve a 2 y estamos 94 94 95 95 96 tengo que inmolarme yo mismo soy vamos con todo y bolas vamos 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 aaaah mierda me cagó perdimos quería ser el héroe de esta historia pero al parecer me salió muy caro bueno quedamos 10 de 11 y nos vamos al carajo porque hemos perdido esta madre hemos jugado una pésima partida bueno chicos los agradezco por haber visto este video y nos vemos para el siguiente video voy a practicar más para jugar mejor no se los estoy mal pero voy a practicar bueno chicos denle like y suscríbanse a mi canal para ver más videos de operation 7 y cuídense bye bye chau 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 chau